Muy buenas tardes a toda la República Mexicana y a toda América Latina. Me da muchísimo gusto saludar a todo el estado de Yucatán, pero más gusto me da que usted en este domingo maravilloso continúe con nosotros de nueva cuenta en Vamos a Bailar. Una tarde rica, deliciosa y nutritiva, pero también no puede dejar de ser más rica, deliciosa y nutritiva porque me acompaña Malenita Guarquí. Muchas gracias, paquichito. Muchas gracias, gente bonita, que nos ve en sus hogares. Nos encontramos en Unquímica, Peche. Hace poquito estuvimos por acá y estamos felices de estar nuevamente aquí. La vez pasada celebrábamos la Feria de la Sandía y hoy celebramos al santo San Isidro porque dicen por ahí que llevan el sol y trae la lluvia. O sea que hoy es día de... Bueno, hace ocho días fue día de San Isidro Labrador, entonces debió de empezar a llover hace ocho días. Pero lo que sí empieza a llover, seguro, porque estamos en Vamos a Bailar, son las edecanes, esas mujeres bellas, sensuales y hermosas. Y recibámoslas con mucho cariño. Primero, a la negrita más preciosa de toda la República Mexicana. Dios mío, cubierta de chocolate, ella es Naomi. Otra edecan maravillosa son las chicas de Celcel. Ahí están, preciosas, hermosas, como que esa canción es así como una película de Tintán, más o menos, ¿verdad? O como que se va a aparecer el santo. Pero el santo cuerpo que se aparece es la chiquita, la chiquita Durosusa, cubana, ella es Miss Lady. Y con esta alegría, maquichito, y este ritmo, ¿qué te parece? Que también recibimos a nuestros queridos amigos Chanito y Doña Clodo. ¡Epa, Canela! Gracias, Maderita, hola, ¿qué tal? ¡A verá, muchachito! Vamos a andar aquí, ¿qué tal? ¡Ay, ay, ay! Y la vida, Doña Clodo, también carambola. Ahí está todo nuestro elenco, señoras y señores. Y hoy prepárense, no se despegue de su radio. Gracias a mis amigos de los Atlánticos. Fuera música, maestro, muchas gracias. Se los agradecemos infinitamente. ¡Ay, Dios mío, padre! ¡¿BLANCHO?! ¡¿Cómo están? ¡¿Año, Blecin ? ¡¿Áño, sust 58 webinar! ¡¿V squared Google us systems! ¡¿Y tankwit táste? ¡¿Sankwit táste? Gracias por ver el video.